¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro review con su amigo Parker Lewis Megatoys. Y el día de hoy estamos aquí haciendo el video y la revisión de estas figuras de Star Wars que hemos logrado conseguir. Realmente esta saga de Star Wars, las secuelas, no han sido una de las mejores sagas ya que dividieron a los fans en dos facciones, los que estaban a favor y los que estaban en contra de lo que se hizo en estas películas. Sin embargo yo soy una de las personas que aún no me convence del todo, sin embargo hay cosas que rescato bastante de esta saga de Star Wars, de lo que es las secuelas y es las actuaciones de estos dos personajes como Kylo Ren y Rey Skywalker. Que bueno, finalmente ellos no tienen tal vez la culpa de que el guión no tenga pues una coherencia de principio a fin. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y todos los puntos en contra, igual esta es una saga que definitivamente es la conclusión anticipada de lo que es la saga de Skywalker. Pero también este es como un punto final también para poder dar paso a nuevos proyectos y ya lo estamos viendo con el Mandalorian. Y proyectos interesantes que alejados de lo que es el canon original pueden ser muy buenos y eso es a lo que debería apuntar Disney y creo que va a apuntar a partir de ahora. Pero no el éxito de Mandalorian ya es un punto de partida para poder hacer historias de Star Wars ajenas y sin tocar un poco el canon porque eso es siempre punto de problemas. Para los fans tocar los puntos de las sagas anteriores y los personajes clásicos, de todas maneras nunca va a haber un consenso con respecto a ello. Ya lo hemos visto en las sagas de Skywalker, en las precuelas hechas por el mismo George Lucas que también dividieron a los fans en su momento. Entonces siempre va a haber controversia al respecto de todo ello, pero sin embargo están las películas y definitivamente se rescatan bastante como les digo los efectos especiales y todo lo demás. Estamos aquí con estas figuras de Star Wars, estamos con Kylo Ren, esta es la figura Interatech, esta es la figura interactiva de Kylo Ren. Ahí estamos viendo este Hasbro, es una figura que tiene modos de juego interesantes. Este, puede uno interactuar con ellas, hablar, incluso prender los sables de luz y muchas otras opciones. Acá tiene el modo de Try Me. Vamos a ver cómo están las... Como ven enciende los lásers y está muy interesante, está muy muy bonita. La figura la conseguí a muy buen precio, por eso es que también me animé a comprarla, porque yo soy más de coleccionar lo que es lo vintage. Ahí en el modo Try Me tiene bastantes frases ahí, ¿no? Y se pone a hablar. Y se enciende el sable de luz. Como les comentaba, yo soy más de lo que es vintage, yo colecciono más el tema de Star Wars. Entonces, yo me aboco más a lo que es Power of the Force de 95. Sin embargo, me animé por estas figuras porque las encontré a un excelente precio. Ahora, por las ofertas navideñas, estaban a un excelente precio. Y me gustó la idea de poder tener a ambos, ¿no? De poder tener a ambos finalmente acá en la colección. Está muy interesante esta figura de Kylo Ren. Me gustó como juguete. Es un juguete espectacular. Viene ahí con su casco. Y además que con su espada que se enciende, como ya lo vamos a ver ahorita que hagamos el unboxing. Y por acá tenemos a Rey Skywalker. Que esta es una versión un poco más al estilo muñeca de Barbie. Pero igual no deja de ser una figura de acción, a mi modo de entender. Es una figura de acción tamaño grande, de 12 pulgadas. Y viene ahí con su espada. Con su espada también el sable de Luke Skywalker. Viene con BB-8. Esta es la edición de Forces of Destiny. Que salieron también otras princesas. Me parece haber visto también a Leia con Artudito. Y por ahí también a Padme Amidale, ¿no? Muy bonito el arte de la caja. Me parece que esta es una serie animada. Forces of Destiny, ¿no? Y creo que por eso es que se inspiraron también. Pero está inspirada la muñeca en la aparición de Rey en el episodio 8, ¿no? En el episodio 8, por ahí estamos viendo por el look, ¿no? Que tiene. Y ahí está BB-8. Y tiene también una acción de juego. Que también presionándole las piernas. Podemos ver los sables. Interesante, ¿no? Muy bonita esta figura. Acá en la figura de Kylo Ren, bueno, no hemos visto la parte de atrás. El arte de la caja. Estamos viendo ahí este logo de Star Wars rojo. La mención de Kylo Ren. Más de 60 frases y sonidos activados por movimiento. Y cuando se le pone el casco, también tiene las frases como Kylo Ren en versión con máscara, ¿no? Se enciende el sable de luz. Esta es una figura Hasbro. Del año 2000. Ahí estamos viendo. Dos mil dieciséis. Es una figura de dos mil dieciséis. Doce pulgadas también. Esta también es del año. Me parece que es del año dos mil dieciséis también. Así que, bueno, estos son los últimos juguetes. Creo que para la última saga no salieron muchos juguetes. Creo que Hasbro ya no pensaba en el éxito que iba a tener en el tema de los juguetes y las figuras de acción. No hay más, se han abocado a sacar figuras vintage, retro. Bueno, amigos, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y vamos a liberarlos para poder verlos a más detalle a estas figuras de colección de Star Wars, de Kylo Ren y de Rey Skywalker? Muy bien, amigos, ya los hemos liberado y de verdad lo que veo hasta este momento me gusta bastante. Miren nada más los detalles aquí en la figura de Kylo Ren. Ahí vamos a ver si podemos enfocarla mejor. Para poder, este, vamos a bajarle aquí un poquito el brillo. Está espectacular esta figura de Kylo Ren. Me gustan bastante los detalles. Se asemeja bastante al actor. Vamos a enfocarla a este lado. Ahí está bastante. El parecido con el actor es muy bueno. Es excelente. Además del acabado, el traje, la textura que tiene el traje, me gusta bastante. El alto relieve que tiene, ¿no? Como emulando un poco el cuero. Está muy bonita también los detalles acá también en la espada. La espada es fija. Se puede retirar solamente las partes luminosas de la punta, pero lo demás es fijo. No se le puede retirar el sable. Aquí tiene una especie de cuerina. Un poco de plástico más blando. Y las botas de color negro bien detalladas, brillantes, ¿no? Ese tono brillante, bueno, ya es clásico en estas figuras, ¿no? Y estamos viendo ahí el detalle de la cicatriz. Está espectacular esta figura de Kylo. Y ahora vamos a pasar acá con la figura de Rey Skywalker. Miren nada más. Está muy, muy, muy espectacular esta figura de Rey. Vamos a ponerla en este lado también para poder ver los detalles del rostro. Miren los detalles del rostro. Muy parecidos a la actriz Daisy, ¿no? Bien bonita está. La verdad que han hecho un buen trabajo con esta figura. El cabello y además el detalle de los moños. Está espectacular, ¿no? Está bien hecha, creo, la figura. Y además el detalle que tiene aquí la ropa de tela. Esto es plástico. Y acá tiene el tema de la ropa de tela. Tiene un accesorio que es un blaster. Y además acá, bueno, las piernas que sí articulan y todas son de plástico también duro. Y tiene unas botas que se le puede remover. Son ese estilo de botas tipo, ¿no? Tipo este, bueno, el pantalón chavito que tiene. Me gusta bastante esta figura de Rey Skywalker. Además que viene acá con dos accesorios. Pasamos a revisar. Este es el BB-8 que viene con la figura de Rey. Aquí articula la cabeza. Y tiene una base para poderlo... Voy a poderlo asentar un poquito. Ahí está BB-8, se nos está yendo. Y bueno, Kylo Ren viene con su casco. Y como les digo, cambia pues las frases. Cuando le hacemos acá. Vamos a ponerlo, está en modo Try Me. Vamos a ponerlo en modo de Home. Para que pueda funcionar. A ver, acá está. Está en modo de prueba. Vamos a ver ahora sí. Solo necesito su guía. Esta figura, conforme al manual que ya hemos revisado. Es una figura que es interactiva. O sea, bueno, con el movimiento puede tener sonidos, ¿no? Por ejemplo, para encender el sable tengo que hacerle un movimiento en el cuerpo. La siento otra vez. La atención a la luz. Solo tú y yo ahora. Y si la lanzamos, también la figura suena. Es muy interesante ese estilo de interacción que tiene esta figura. Qué lástima que no sacaron más de repente. Me hubiera gustado un Darth Vader, tal vez. Y con el casco cambia la voz. También tiene otras voces. Ahí tiene el sonido de Kylo Ren cuando está con su casco. También cambia ahí los sonidos. Y la espada que enciende también. Espectacular. Se retira el casco y nuevamente tiene la voz. Muy bonita esta figura. Sinceramente yo la recomiendo si eres fan o no fan. O si de repente te gustan estos personajes. Sinceramente esta figura está interesante. Y está muy detallada. Y acá tenemos a la figura de Rey Skywalker. También es articulada. Viene con su sable láser. Y como les decía, tiene una acción de juego. Que cuando le presionamos las patas. Puede mover aquí la espada. De repente si le ponemos más arriba también la espada. O si levantamos más la mano. Ahí sí ya va a tener ese movimiento. Básicamente es ese. El movimiento. Pero bueno, está igual. Me gusta bastante. A mí me ha gustado bastante el parecido. Con la actriz. Y también aquí el actor de Kylo Ren. Que se parece también bastante. Creo que el parecido está. Y estas figuras están sinceramente espectaculares. Bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Haciendo este video review de acá. De las figuras de Star Wars. De las secuelas. Está Kylo Ren. Y también. Este. Se une a la colección. Y este. Rey Skywalker. Así que. Ahí ya los tengo. La diada de la fuerza. Juntos. Bueno amigos. Cuídense. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden suscribirse. Darle like al canal. Y comentar si deseas. Algún video en especial. Háblenlo saber también. Cuídense. Y hasta una próxima. Chao. Chao. Chao.